Nos encontramos en uno de los espacios más importantes de esta sede del TC. Este ambiente era utilizado para la realización de las audiencias públicas. Las partes informaban frente a los magistrados del Tribunal Constitucional, tanto en los procesos de avias corpus, amparo, avias data, cumplimiento, como en los procesos de inconstitucionalidad y competencial que son de conocimiento del TC. En este lugar se llevaron a cabo audiencias sobre casos emblemáticos para la justicia constitucional del Perú, como las sentencias antiterroristas, las que buscan proteger a las comunidades indígenas y nativas, las que han protegido a los fonavistas, a los pensionistas, la educación rural, salud o la libertad de las personas. En las paredes laterales se aprecian los retratos de los 14 magistrados que en diferentes periodos asumieron el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, cumpliendo por lo general un mandato de dos años. El 11 de marzo de 2020, el Pleno presidido por la magistrada Marianela Ledesma Narváez e integrado por los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Cerdón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, participaron de la última audiencia pública presencial. Posteriormente, se declaró el estado de emergencia en el país como consecuencia del COVID-19. A continuación, te invitamos a recordar un extracto de la última audiencia que se celebró en esta sala. Audiencia pública programada para hoy miércoles 11 de marzo del año 2020. Señor secretario relator de cuenta de las causas programadas para la fecha. Audiencia pública programada para la fecha. Causa número uno, expediente 429-2015, proceso de amparo, iniciado por don Concepción Alfonso de Lama Villar contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Piero Rojasilva, en representación de la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia. Abogado de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Hasta la fecha no se ha podido materializar porque nunca apareció. Sí. De acuerdo. Es todo por mi parte. Gracias. Queda el voto. De cuenta de las siguientes causas. Dígame, señor. Presidenta, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. Ya, muy bien. Vista la causa, quedan al voto. La audiencia ha concluido. Se levanta la sesión.